...prevención o por ahí que los chiquitos andan solos, hay barrios que bueno, que están ahí cerca y los güeris se van solos, no tenemos los padres para pedirles las recomendaciones del caso. Y bueno, y más ahora que el río está creciendo, más peligroso está y corre mucho más. Y el Paraná que tiene sus barrancas, ¿no? Uno cuando baja al río puede apreciar esto, pero también tiene su corriente, ¿no? Y no es lo mismo el cuerpo de un chiquito que el cuerpo de un adulto. De una persona grande, sí. Y por ahí también, todo lo que ven de barranca lo tenemos para abajo, de profundidad. Exacto. Entonces, bueno, eso por ahí no se tiene en cuenta, no respetan por ahí el tema de la cartelería, que hay un horario. En las playas tenemos, las playas, las piletas públicas las que pertenecen a nosotros, horario de 8 a 14, de 14 a 20. Se cierran las 20 y no hay más servicios a las 20. Ayer mismo, en Bajada Grande también, tenemos la playa, está el bollado y al lado se te tira la gente, los chiquitos. O se te tiran del muelle, llamamos a prefectura, trabajamos en conjunto con prefectura, con la policía, se los llama, ellos vienen, nos ayudan. Se va la policía, se va a prefectura y otra vez, vuelta desde el muelle. Lo que se quiere evitar es un accidente. Es un accidente, es por el bien de ellos. Por ahí uno le dice las cosas, pero no es por mal, sino que es para cuidar su vida. Porque a veces ni ellos mismos están cuidando su vida. Ah, ya que estén los guardavidas, que haya gente en la pileta, todo esto, pero cuida a tu hijo. Uno también es responsable. Fundamental. ¿Cómo ves los chicos y la natación aquí en la ciudad de Paraná? ¿Muchos aprenden a nadar como medida preventiva o generalmente la mayoría va, cuando estamos en temporada alta, a lo que es la playa, a la pileta? No, por suerte, vos sabés que hay, bueno, hay programas a través del Consejo de Educación. Bueno, yo estoy en una escuela también, mi escuelita, mi escuela hogar, que es la escuela hogar, las Pérez Colman. Hace 10 años que empezamos nosotros con ese proyecto de natación en las escuelas. Que los chicos que no tengan posibilidades de ir a un club, lo hagan en las escuelas. Nosotros tenemos la pileta ahí en el complejo, otras escuelas han ido al club de estudiantes, ahora tenemos la pileta acá en el Parque Verdú. Y invito a todos los profesores que se enganchen en todo este tema de la natación. Nosotros estamos rodeados de agua y es un derecho del niño que aprenda a nadar. Gracias. 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 Gracias.